¡Hey! Saludos, hoy es día desempaquetado, pero antes os recuerdo que tenéis tres, hasta tres, encuestas en la zona de comunidad. Una donde podéis elegir el próximo móvil que queráis que analice después de este. Otra preguntando qué sección os gusta más del canal, las secciones que estoy haciendo, cuál de todas es la que os gusta más. Y también si os gusta que haga los reviews en varios vídeos, en un solo vídeo, o os gustaría que los hiciera en un vídeo, más aparte, la prueba de cámaras para que podáis ver mejor la calidad de estas cámaras. Bueno, pues ahora vamos a ver qué tenemos aquí dentro. De acuerdo, ya veis de dónde viene este móvil. Tenemos mucho papel de burbuja. Tenemos algo aquí. Parece que son unos dulces. Muy bien, gracias. Y aquí tenemos el móvil. Con todos ustedes, amigas y amigos, el Huawei Honor 8. Un Honor 8, mejor dicho. Y vamos a ver qué es lo que tenemos aquí dentro. Primero tendremos que abrirlo, evidentemente. Aquí tenemos el smartphone. Bastante grande. Muy, muy grande. Tiene un color que, la verdad, hace unos efectos muy bonitos. Vamos a quitarle la laminita. Escuchad. Ha sonado rico, ¿eh? Y la verdad que está muy chulo, muy bonito con este color. La verdad que muy bien. Y aquí tenemos la pantalla de 6,5 pulgadas. Vamos a ver qué nos encontramos con la caja. Aquí tenemos el pinchito. Estoy viendo que asoma ya. Tenemos el libro de instrucciones y garantías. Y tenemos una funda. Vamos a ver ahora mismo cómo es. La verdad que se ve bastante bien. Un poco más sólida que las que hace posiblemente Xiaomi. Bueno, similares. Vamos a ver qué tal calza. Vamos a ponerla. Y la verdad, queda justa, pero para mi gusto le falta que tuviese un poco más de rebaba por esta zona. Para intentar, si cae alguna vez, pues amortiguar un poco el golpe. En la caja nos encontramos con este cargador. Que parece ser que es de 2 amperios. Y será, me imagino, que de 5 vatios. No pone 6 de carga rápida. Tenemos el cable USB y micro USB. Para la carga y para transferir datos. Nos encontramos aquí con el botón de encendido. Y con el botón de volumen. Aquí arriba tenemos este micrófono. Aquí tenemos lo que es el compartimento para las tarjetas. Y aquí tenemos la conexión micro USB. No es USB tipo C. Me gustaría que fuese así mejor. Tenemos el altavoz. Y tenemos el jack de 3,5. Aquí tenemos la doble cámara. Con inteligencia artificial. Que si no me equivoco es de 20 más 2 megapíxeles. Y aquí tenemos en la parte delantera. Pues también una doble cámara. De acuerdo. Pues vamos a encenderlo. Y mientras os cuento un poco que tenemos en este smartphone de especificaciones. Pantalla de 6,5. IPS. Con resolución 1080 Full HD+. Doble cámara. Tenemos una batería de 3.750 mAh. Contamos con el procesador Kirin 710. Y tenemos este modelo. En este caso de 4 GB y 64 GB de almacenamiento ampliables por tarjeta micro SD. También existe una versión de 6 GB con 128 y otra de 4 GB con 128. Y ahora vamos a pasar a configurar el móvil. Una cosa que no había visto hasta ahora es que nos da aquí una serie de aplicaciones que si queremos configurar para que nos las instale. Pero yo voy a quitarlas todas. Así que tenemos la opción de poner estas aplicaciones ya de por sí. Y si no pues las podemos subir. Damos más tarde. Y listo. Vamos a ver. El primer arranque. Vamos a ver en ajustes que versión de Android tenemos. Vamos a ver. Tenemos que es un Honor 8X. Vamos a enfocar mejor. Tenemos la versión de Mui 8.2.0. Con una versión de Android 8.1. Si hay alguna versión más de Android pues la iremos viendo. Aquí tenemos que es un Kirin 710 con 4 GB de RAM. 64 GB de almacenamiento de los que quedan 53 GB para el sistema. Y la resolución de pantalla es de 2340 x 1080. Y el parche de seguridad es de el 1 de noviembre de 2018. Vamos a ver si por el tiempo vamos recibiendo alguno más. Una prueba que nunca hago y sería interesante es ver si se vería con gafas polarizadas. Y por lo que estoy viendo pues estamos viendo que sí que se ve sin ningún problema. Cosa que me gusta. No es típico de todas las IPS. Así que tenemos un punto a favor en este terminal. Ahora también lo voy a comparar de tamaño como por ejemplo con el Xiaomi Mi A2 que estoy utilizando ahora. Y vemos que tampoco es excesivamente muy diferente. Eso sí, vemos que tenemos los marcos en este smartphone por arriba y por abajo. Este es bastante simétrico dentro de lo que cabe. Tenemos aquí el notch y tenemos aquí pues un pequeño borde que la verdad es el más pequeño que he visto hasta ahora. Así que la verdad que está muy bien optimizado el tamaño. La verdad que lo tengo en mano. Tengo una mano bastante grande. Y para lo grande que es, la verdad es que lo noto muy cómodo. Yo os iré diciendo en estos días qué tal me parece pero la verdad muy muy bien. Algo que estoy viendo que no me gusta, que supongo que podré hacer, es que nos encontramos aquí con unos juegos preinstalados que espero poder desinstalar. Ya que es algo que no me gusta encontrarme en terminales. Aquí tenemos también algunas aplicaciones como la de eBay, Netflix o Booking. Que tampoco me gustaría encontrarme cuando compro un teléfono nuevo. Ya que me gusta decidir qué es lo que me gusta tener instalado en mi smartphone. Una cosa que estoy viendo y que no me gusta es esta lámina que lleva puesta. Que normalmente no suele interferir mucho pero estoy notando que resbala bastante al tacto cuando lo estoy utilizando. Y es bastante difícil de quitar. Voy a intentar quitarla porque está dándome una experiencia peor de la que estoy seguro que podría ofrecer sin ella. Así que voy a intentar quitarla. Y saludos. Prueba de grabación a 1080 a 30 fotogramas por segundo con el Honor 8X. Vamos a caminar un poco. No sé si tendrá estabilización. No me da ninguna opción por ninguna parte. Podemos parar. Podemos tomar fotografía y podemos pausar la grabación. Y nos permite activar el flash por la noche. Cosa que veréis en la siguiente prueba por la noche. Vamos a hacer zoom. Aquí hay una especie de botón en pantalla que nos permite hacer el zoom en pantalla. Y aquí nos es bastante más cómodo. Vamos a caminar un poco más. Y os digo, no sé si habrá estabilización. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque con las llaves, como siempre. Vamos a ponernos. Parece que le cuesta un poquitín. No está muy pulido, digamos. Vamos a ver. Caminando. No es de las mejores cámaras que he visto, ¿eh? No es de las mejores. De acuerdo, pues... Vamos a probar con la otra cámara. Y ya me decís. Grabación con la cámara delantera a 1080 a 30. Podemos pausar. Podemos parar. Y podemos grabar fotografía. Y podemos hacer zoom. Vamos a hacer un pensamiento. Y aquí tenemos como... En pantalla como... Una opción que nos deja acercarnos y alejarnos. Que está bastante bien. No tiene autoenfoque. Y me imagino que tampoco tendrá estabilización. Pero bueno. Vamos a panear un poco. Veo bastante blanca la imagen. No sé el balance blanco es qué tal lo controlará este smartphone. Y bueno, pues... Vamos a ver qué tal por la noche. De acuerdo. Pues... 1080 a 30. No pone nada de estabilización. Podemos poner el flash. Vamos a ver. Se nota un poco. Vamos a caminar un poco. No sé si habrá estabilización o qué. Vamos a hacer un pequeño paneo. Vamos a panear un poco. De acuerdo. Podemos parar la grabación. Tomar fotografía. Y hacer pausa. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos, por ejemplo. Ahí. De acuerdo. Vamos a caminar un poco más. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar las llaves, como siempre. Vamos a ver. Bastante bien. Bastante bien. Voy a quitar la luz. Para que le cueste más detectarlo. Ahora le cuesta un poco más. Se está fijando más en el foco que él. Vamos a probar así. Vamos a probar en otro punto. Porque aquí creo que no habrá suficiente luz. Vamos a probar así. Ahora. Le cuesta un poco, la verdad. Bueno, pues creo que puede valer. Bueno, pues si os ha gustado, como siempre. No, mejor ahora vamos a pasar a lo que es. Prueba de grabación con cámara delantera. Y ya me decís. Un saludo. De acuerdo. Grabación con la cámara delantera. Me hace un color muy raro. Grabando 1080-30. Vamos a... No tiene ningún flash ni nada. Podemos pausar. Hacer foto y parar la grabación. Vamos a ver si esto tiene autounfoque. Que lo dudo. Vamos a esperar que no. Zoom. Tenemos zoom. Incluso desde aquí lo podemos guiar. Vale. Saludos. Saludos. Prueba de grabación a 1080 a 60 fotogramas por segundo con el Honor 8X. No he visto ninguna opción de poner el estabilizador. No lo permite, me imagino. Me imagino. Por lo que veo en pantalla no habrá estabilización. Podemos hacer fotografía, parar la grabación y tomar una foto. Y pausa, sí he dicho, no me acuerdo. Y poner la... Que es el flash. Para por la ONH que lo veréis luego. Vamos a hacer zoom. Pulsando... Estirando un poco la imagen sale en pantalla una opción que nos permite utilizar un mando. Que nos ayuda a hacer mejor lo que es el zoom. Algo que está bastante bien. Vamos a seguir caminando. Voy a quitar el zoom. Voy a caminar un poco más rápido. Y vamos a pausar. Vamos a probar con el autounfoque a ver qué tal se defiende. Vamos a sacar la llave. Le cuesta bastante por lo que veo. No es lo suyo el autounfoque de este móvil por lo que veo. Le cuesta bastante encontrar el foco, ¿eh? Ya me decís el audio que tal se oye. Vamos a intentar... Con esto. Ahora parece que sí. Intenta pero le cuesta bastante. No es un buen autounfoque. A ver ahora... Ahora es más lento, más progresivo. Sí, pero lo llega a hacer. Bueno, ya me decís. Ya vamos a probar por la noche. Ya me decís. Vamos a hacer un pequeño paneo antes. Hasta ahora. De acuerdo. Grabación 1080-60. Con el Honor 8X. Con el Honor 8X. ¿Puedo activar el flash? Creo que sí. Vale, se ve. Vamos a caminar un poco. Como hemos comentado, podemos pausar. Tomar foto. Y parar grabación. Vamos a parar grabación. Vamos a caminar por otra parte. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos aquí, por ejemplo. La feria. Y echamos atrás. Vamos a caminar un poco más. Estamos en una zona donde no hay poca luz. Vamos a caminar un poco más. No sé si habrá estabilización. Lo dudo. Podemos apagar la luz, si queremos también. Y vamos a hacer pausa otra vez. Y vamos a hacer la prueba de autoenfoque. De acuerdo. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a probar. No veo que autoenfoque. Ahora parece ser. Voy a quitar la luz. El flash. Y vamos a probar que tal lo hace. Sí. Parece que mejor. Bueno, pues vamos a caminar un poco más. Vamos a meternos por ahí. Que hay poca luz. Voy a encender otra vez el flash. Sí que se nota algo. Vamos a caminar un poco más. Y bueno, pues... Ya me vais diciendo. Vamos a hacer un pequeño paneo. A ver si hay algún efecto de distorsión cuando caminamos. Aunque cuando... Aunque como creo que no estabilizará, no creo que haya mucho desenfoque. De acuerdo, pues vamos a empezar conociendo un poco más el dispositivo. Aunque ya hemos hablado un poco de él. Y vamos a sistema. Nos encontramos que tenemos el Huawei Honor 8X. Que es un tabletófono. Con el procesador Kirin 710. Con 4 GB de RAM. Y tenemos 64 GB de almacenamiento. Del que nos quedan 52. Tenemos una versión de Bluetooth 4.2. La CPU. Tenemos aquí el HiSilicon Kirin 710. Con estos núcleos que vemos ahí. Y fabricado bajo un proceso de 12 nanómetros. Y este es el rango de velocidad del procesador. Aquí tenemos algunos datos más. Si queréis comprobar. La pantalla. Tenemos una pantalla de resolución 1080 x 2340. Tecnología IPS. Y es de 6,5 pulgadas. Y tenemos 396 puntos por pulgada de densidad. La gráfica. La Mali-G51. Y aquí tenemos algunos datos más. La batería. Aquí tenemos que tenemos una batería de 3.750 mAh. Aquí nos encontramos con la versión de Android. Que es Android 8.1 Oreo. Y el parche de seguridad del 2018 del 1 del 12. De acuerdo. Y como siempre vamos a empezar con el Big Bench. Y de acuerdo. Que tenemos los primeros resultados. 1.441 en mononúcleo. Y 5.633 en multinúcleo. De acuerdo. Ahora vamos a seguir con el AnTuTu. De acuerdo. Y aquí tenemos los resultados. En CPU de 67.242. En GPU de 22.588. En la interfaz 37.850. Y lo que es en memoria de 10.998 puntos. Y ya por último vamos con el 3D Mark. De acuerdo. Y aquí tenemos el resultado de 1.352 puntos. Y aquí tenemos otros puntuajes más que hemos obtenido con este smartphone Huawei Honor 8X. Pues ya habéis visto los resultados que hemos obtenido con este smartphone. Y mi opinión es que no me ha gustado demasiado. Si por ejemplo lo comparamos con el Snapdragon 660 de Qualcomm. Se puede notar que la fluidez en el otro smartphone. Como por ejemplo en el Xiaomi Mi A2 o Xiaomi Mi 8 Lite. Es bastante más buena que en este smartphone. Se nota que este smartphone con el 710. Quieres o no. Va un poco más lento siempre en todo. La verdad que no es el mismo rendimiento. Ni la misma fluidez que podemos encontrar con nosotros. Por ejemplo en el caso del Mi A2. La fluidez era buenísima. Pese a ser un procesador de gama media. Se notaba que fluía bastante más. Puede ser también que sea debido por la interfaz. Que no esté tan bien optimizada. Realmente lo que se muy pesa bastante. Y puede que a lo mejor también ayude a que no funcione tan bien. O no sea tan fluido como por ejemplo en los otros smartphones. De acuerdo. Pues empezamos como siempre con el Clash of Clans. Vamos a quitarle voz. Vamos a quitarle voz por el tema de derechos de autor. Y vamos a empezar un poquitín a jugar como siempre. Voy a subirle un poco el contraste. Como veis este juego coge toda la pantalla. Y veis que bueno vamos a ir aquí a la otra partida. Recogemos las gemas, el oro, el elixir y vamos a jugar un poquitín. Vamos a atacar por ejemplo a este lugar. Más que nada es para que veáis la fluidez del juego. No es para ver. Esto no es una gameplay. Vamos. Vemos que el juego pues podemos hacer zoom. Y funciona sin ningún problema. Como es de esperar. Este no es un juego muy exigente tampoco. Veis que aquí todo funciona bien. Y bueno pues tampoco hay que mostrar mucho de este juego. Podríamos ya pasar a otro. Vamos a dejarlo un poco. Venga. Vamos a ponerlo aquí. Vamos a hacer un poco de zoom. Y bueno pues vamos a probar otro juego. Vamos a seguir con el Mortal Kombat. Y como podréis ver. Ajusta toda también prácticamente toda la pantalla. Y algunos de los marcadores no los deja ver bien. Creo que hay una opción en ajustes para modificar lo que es esto. Y es que aquí no se llega a ver esta parte del marcador. Pero bueno. Vamos a continuar. Vamos a dar los golpes. Y vemos que este juego también pues fluye sin ningún problema. Vamos a darle un poquitín por aquí a este. Vamos a ver. Vamos a arrastrar. Y le damos aquí. Prácticamente lo tenemos ya KO. Vamos así. Y victoria. Bueno pues habéis visto que este juego sin ningún problema. Vamos con por ejemplo ahora el Real Racing. También lo adapta a pantalla completa como podréis ver. Y vamos para allá. Vamos a meter luz por aquí. Estoy grabando el vídeo a 4K a 60 fotogramas por segundo. Para que podáis ver mejor la fluidez del juego. Va bastante bien. Pero no veo la fluidez que veo por ejemplo en móviles de más gama. Por ejemplo en esta jugada. Veo que pierde algunos fotogramas. Realmente está perdiendo algunos fotogramas. Vamos a meternos por aquí. Y vamos a complicar un poco más la jugada. Vamos a acelerar un poco. Pero en sí el juego es jugable. Vamos a seguir por aquí. Y vamos a sacamos la cajera. Vamos a pasar por aquí. Miramos. En general el juego sí que se puede jugar. Aunque vemos que no se juega como por ejemplo con otros smartphones. Que sí que funciona a más fotogramas por segundo. Y hace un efecto de mejor fluidez en el juego. De todos modos. Es bastante difícil jugar detrás de la cámara la verdad. Lo he dicho siempre. Pero lo bueno que tiene es que esta pantalla es muy grande. Y la verdad es que da gusto. La verdad también se ve muy bien esta pantalla. Tiene una colorimetría muy exacta. Y un buen brillo. Y la verdad es que para jugar muy bien. Bueno pues vamos a probar otro juego. De acuerdo. Pues vamos a seguir con el asfalt. Y vamos a comenzar la carrera. Vamos por aquí. Y vemos que este juego pues va bastante fluido. Vamos a meterlos por aquí. Vamos a meterle mi trozo. Vamos a meterlo por aquí arriba. No nos la pegamos. Que es bastante común en mí. Vale. Estaréis notando que tengo voces resfriadas. Y eso sí. Pues vemos que este juego se puede jugar también sin ningún problema en este smartphone. Voy a intentar mantener bien enfocada la cámara. Me la pegué. Voy a seguir por aquí. Vamos a girar un poco más. Y vamos a seguir por aquí. Vamos a meternos por este lugar. Vale. No sé en qué posición estoy. Eso es lo de menos. Y creo que me da vuelta a dar bastante. Bueno pues creo que puede valer. Más que nada ya. Bueno creo que se termina ya la carrera por aquí. Vale. Vamos a meterlos por aquí. Y creo que hasta la meta ya ir muy cerca. Bueno pues ya veis que con este juego no hay mucho problema tampoco. Se puede jugar bien. Así que vamos a probar otro. Y ahora vamos con el Need for Speed No Limits. Es un juego que ya exige un poco bastante más de procesador. Vamos a ver qué tal se desenvuelve. De acuerdo. Y vamos con ello. No estamos aquí para comprobar si llego primero o no. Sino que vamos a ver la fluidez del juego. La verdad es que va bastante bien. Como vemos pues no noto ningún tipo de lag. Y la verdad es que se podría hacer que es muy injugable. Bueno pues por aquí me estoy dando algunos golpes. Y bueno pues como veis el Need for Speed pues en este Honor 8X es completamente jugable. Sin ningún problema. Vamos a meternos por aquí. Vamos a meternos por esta calle. De acuerdo. Muy bien. Voy un poco a trompicones porque os llego a jugar detrás de aquí. Es bastante complejo. Pero por lo demás. Ya veis. Una pantalla muy grande. 6,5 pulgadas. Para jugar. La verdad es que es muy cómodo. Y en este juego pues no vemos ningún tipo de lag. O cosa extraña la verdad. Para esto puede valer. Bueno pues vamos a probar otro juego. De acuerdo. Y ahora viene cuando la cosa se complica un poco más. Vamos a jugar al GTA San Andreas. Lo he probado ya. Y ahora vamos a ver qué tal se porta. Vamos a coger la bicicleta. Cogemos este mando. Ya sabéis que no se me da nada bien. Y ya estamos viendo que está haciendo un efecto redibujado. Vamos a... Por aquí. Vamos a bajar de lo que es la bicicleta. Y vamos a... Por ejemplo pues a ver si cogemos... Ese coche. Está haciendo bastante redibujado como veis. Perdón. Y sí que se nota que hace algunos parones. Vamos a meternos por aquí. Vamos por aquí. Vamos a bajar. Y vamos a caminar un poco. Como veis da algunos pequeños tirones. Y lo que voy a hacer ahora es comprobar qué resolución tenemos. Perdón. Como veis tengo los gráficos al máximo. Voy a bajarlos. No tengo ningún juego guardado en memoria. Solo está funcionando este. Y vamos a ver... Vamos a ver bajando la resolución. Qué tal se comporta. Vamos a ver. Continúo haciendo el redibujado. Y ya veis que es un poco fastidioso. Vamos a ver. Vamos a verle unos cuantos golpes a este. Vamos a seguir caminando. Pero ya veis que... En algunas ocasiones donde las imágenes son bastante rápidas. Pues va a hacer lo que es el efecto este del redibujado. Vamos a ver. Un poco más por aquí. Bueno, pues creo que puede valer. Ya decidís qué os parece en los comentarios. Bueno, vamos a probar ya otro juego. Bueno, y ahora vamos con el Pac-Cin Mobile. Un juego que metéis bastante atañal. Y vamos a ver qué tal funciona. Yo ya lo he estado probando y la verdad que vamos a ver algunas sorpresitas. De acuerdo. Antes que nada voy a ver los gráficos como los tenemos. Vemos que los tenemos en equilibrado. Y en medio. Si lo subimos, pues a ver qué tal se nos mueve el juego. Vamos a salir de aquí. Vamos a movernos un poco. Y como veis, se ha salido el juego. Así que vamos a volver a verlo a iniciar. Y vamos a ver los gráficos. Vamos a ponerlos ahora en el modo automático. Y nos deja que estén en equilibrado y medio. Vamos a probar así. De acuerdo, ya descendido. Vamos a caminar un poco. La verdad es que he caído en un lugar bastante desértico. Vamos a ir rectando un poco por así. De este modo. Vamos a escondernos. Vamos a meternos por aquí. Vamos a ir a gatas. Y vemos que en este tipo de configuración, pues la verdad es que no da mucho problema. Vamos a levantarnos. Vamos a seguir caminando. Y la verdad es que bastante... Bueno, ahora ha dado un pequeño... Cuando giramos da algunos pequeños lagazos. Pero la verdad da gusto jugar con esta pantalla. Esto me quiere matar. Vamos a agacharnos. Me ha pillado. Pero bueno, vamos que más o menos es bastante jugable. Como habéis visto, si lo ponemos a mejores resoluciones, pues... Puede que no aguante y el procesador o lo que es el móvil directamente tengas que ajustar otra resolución. Vamos a levantarnos. Y vamos a correr un poco más. Y bueno, pues... Creo que puede, ¿vale? Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí. De acuerdo. Y más o menos, pues... Creo que puede valer. Sí, me están pillando ya. Bueno, pues yo creo que puede valer ya. Vamos a ver ya cuáles son las conclusiones. De acuerdo, pues ya habéis visto los resultados. En juegos no muy exigentes, pues se porta bastante bien. Eso sí, cuando ya buscamos juegos más potentes, como por ejemplo el GTA San Andreas, pues la verdad es que se lo piensa bastante. Realmente estoy viendo que el GTA San Andreas en ningún smartphone que he probado, siendo el procesador que sea, ha funcionado bien del todo. Incluso con smartphones con el 835, como el Nokia 8 o el Pocophone, pues también ha tenido algún que otro problema. El PUBG Mobile ayer estuve jugando, antes de probarlo hoy. Y también, pues en algunas ocasiones, si utilizamos una configuración bastante potente, pues también da lagazos o se cae. Jugando con una configuración recomendada por el smartphone, pues hemos visto que más o menos se puede jugar. Pero es así, cuando hay mucha acción, pues el smartphone padece bastante y puede que también produzca bastantes lagazos. Bueno, pues ya abajo me dejáis cualquier comentario sobre este vídeo. De decir si os ha parecido bien el rendimiento, si os parece que no funciona demasiado bien, si recomendaréis otro teléfono para jugar, etc. Eso sí, por la pantalla vale mucho la pena. Bueno, pues ya sabéis las encuestas que tenéis. Si os ha gustado el vídeo, no podéis darle me gusta, suscribiros al canal y compartidlo con vuestros amigos y redes sociales. Un saludo.